Música Muy buena gente, bienvenidos a mi canal Hoy estamos en un nuevo video, estamos en Pokemon Esmeralda Random Lock Episodio número 8 si mal no recuerdo Estamos acá en la central Devon He venido hasta acá para recoger la recompensa por la repartida experiencia Señor Peños, has entregado mi carta, muchas gracias Y también quiero agradecerte así como entrenas Pokemon te vendrá bien Me da el repartida experiencia, podré entregar la carta máximo Ok, si un Pokemon tiene un repartida experiencia, obtendrá alguno de los puntos de experiencia del combate Aunque no haya combatido, repartida experiencia es de lo más útil para fortalecer el Pokemon debiles Ok, no sé a quien dárselo, seguramente, creo que ya se lo voy a dar a el Pokemon más inútil que tenga No sé si se lo voy a dar a Yorno o a Lau Es que Lau lo quiere evolucionar Vamos a dárselo a Lau porque a él lo quiere evolucionar Sé que un Mariel y unas Mariel no es la gran cosa, pero ya es tema de orgullo que quiero evolucionar ya Voy a hacer un corte y nos vemos en Ciudad Portual Hasta ahora Y ya estamos aquí gente, estamos en Ciudad Portual Ya le di el... De hecho, no, no lo tiene Yorno, no, si lo tiene Lau, perdón No es que nada Y ya estamos aquí gente, en Ciudad Portual Como ven, he leveado a Lau a nivel 18 porque estaba aburrido y aparte a Lau no lo uso Porque es un Pokemon bebé Y nada, ya es cuestión de orgullo querer evolucionarlo Así que seguramente lo voy a evolucionar y se va a evolucionar de vuelta y va a hacer una tercera evolución Nada, no tenemos nada más que hacer acá Estoy probando un nuevo micrófono por si notan un poco diferente mi voz Es que estoy probando un micrófono nuevo Y creo que voy a subir a Yorno para que evolucione ya para hacer un Golbat Lo que creo que evoluciona a Golbat en el nivel 25, creo Lo que sí estoy notando es que anda un poco medio raro el juego, no sé qué onda Voy a ver qué pasa después Hola, profesor Eh, hola, qué sorpresa verte por aquí A todo esto, ¿dónde está mi Bruno? Ni puta idea, la verdad Ah, ya, vuestros caminos se han separado Bueno, no importa Ah, sí, he oído que tu POKENOW tiene agente de móvil activada Por lo tanto, deberías registrarme mi POKENOW, ¿no? Registrarse, perdón Así, aunque estemos lejos, podré seguir evaluando tu POKENOW Jeje Ok, registramos el profe de Abedur Vigila de cerca a mi Bruno, por favor Bueno, será mejor que me vaya hasta la vista Baby Combate doble, obviamente me voy a enfrentar primero a uno y después al otro No soy idiota Porque le tengo bastante miedo a los combates dobles en este juego A ver qué me saca Total Dile Bueno Puedo intentar un electrocañón Y vamos a intentar un electrocañón Verga Ondaigne No me debería de pegar especialmente bien Bueno, me quita bastante Vamos a jugármela a otro electrocañón Ahí está, le di, vamos Si no lo mata lo deja en rojo y paralizado O sea que Ya sería mala suerte que no se paralice Bombalodo No me quita mucho, pero no se paralizó ¿Qué tiene? ¿Una valla o qué? ¿Qué valla tiene? Valla aranca Bueno, la verdad que no me importa mucho Está por hacer electrocañón de vuelta Voy a cambiarlo de lugar Porque va a pasar muy servidio Si no lo cambio Tener una de primeras y arreglarme a fallar Por apretarla muy seguido La verdad es que no tengo ganas de que pase ¿En serio no lo mato? ¿Undaigne? ¿A cuánto me quita? Me quito muchísimo Creo que va a ser mejor idea darle el repartir a Yorno La verdad Va a ser mejor idea Y sacar al lado del equipo ya Es Norut Vamos a cambiar Vamos con Inosuke Que es físico Y creo que sí Se lo voy a dar a Se lo voy a dar a Yorno El repartir de experiencia A ver qué tiene este Norut Vamos a ir con agarre Iría con enfado Pero es hielo No le quito una basura Tomparroca falla Yo creo que con enfado lo mata Aunque no me lo quiera jugar Bueno, sí, lo va a matar Es un Norut de mierda Pero Vaya a saber qué tiene este A ver qué hace Dejó a pesar de Inosuke Bajó mucho Rastorado a peces con Vaya Aranja Agarre y ya está muerto el Norut Voy a subir un poco de volumen Porque lo estoy notando un poco bajo No sé si se escucha bajo en el video Espero que Espero que se escuche bien Y sí, tengo que le ver a Yorno Porque con Suba no me sirve Una Sumaril tampoco me sirve La verdad Prefiero un Maril Pero Yo creo que para el siguiente episodio Ya Lau Va a salir del equipo Por lo menos hasta que pueda evolucionarlo bien Le doy esto Y le voy a dar la garra rápida Volcano Objeto Dar No, con garra rápida Aunque ya es bastante rápido Pero bueno No sé, le quiero dar a Lau Porque no lo voy a usar Y vamos a poner de primera Yo creo que Yo creo que Carlitos Esto es buena idea Vamos a subirlo ya a nivel 19 Que estén todos al 19 No hay imagen más encantadora De ver unos Pokémon Llamándose entre sí A ver Que me saca Esperemos que no me saquen Un legendario Arbok Tengo hueso palo Me intimida Lo cual Tal vez no lo mate Hueso palo Ataque hueso Perdón No, hueso palo Perdón Fallo técnico Bien, lo mato Lo mato Aún Aún con la intimidación Lo mato Y a ver que Cruz acá 2.20 Nivel 19 ya Así que Vamos a sacar A ver Maguay Vamos con Volcanon Maguay Es a cero, ¿no? Es cierto Era el a cero Pensé que era Lo confundí con otro Pokémon Perdón Lo confundí con otro Pokémon Podría intentar A Viento Platas O podría cambiar Y meter Voy a cambiar a Carlitos Y meter ataque hueso Va a ser más rápido Porque ir a Viento Platas Va a ser gastar Furnosa En el inicio Tumba Rocas Falla Derruta Ataque óseo No falles 1 2 Y 3 Bien, bien, bien Derruta Me picó un mosquito En la pierna Bueno, uno Unos cuantos Perdón Vamos, de vuelta 73 puntos Lo que estoy notando Es que es muy poca experiencia Es mucha para Jorno Y muy poca para los demás Lo cual Tampoco te creas Que me gusta mucho Pero bueno Es lo que tiene Vamos a cambiar esto acá Vamos a liberar a Volcanon Estos objetos Iré después O quiero avanzar con la historia Más que otra cosa Y no he notado ningún mote Porque soy imbécil Me acabo de acordar ahora Que no noté nada Así que vamos a ser repelentes Y capaz en el capítulo siguiente Capteremos Que recuerdo que si quieren un mote Comenten Velocidad de X Bueno Vamos a combatir contra este De hecho si Voy a combatir por la parte izquierda Porque tengo que subir de nivel Tengo mis Pokémon bajos O sea Tendría que tener A la mayoría Día 19-20 Velozom Velozom Pobrecito Se va a llevar un Un viento plata Que no va a ser verbo Viento plata Le debería quitarle muchísimo Por mi ataque especial Y por su tipo Ahí está Mita de vida Que tiene Rueda fuego Mientras no me queme Todo bien Ok Viento plata Y solucionado Bien Muerto el Velozom Para no se me calles Que estaba viendo otra cosa 295 puntos de experiencia Bien Nivel 19 ¿Qué saca? ¿Qué saca? Diorno nivel 17 Más igual que subas Nidoran Vamos con Lau Sé que es una Sumaril Pero creo que puede Con Nidoran Tranquilamente Nidoran A ver Por favor No tengas nada raro Vamos a ir primero Con Vamos a ir con Hidrocañón De una Taco cruzado No creo que me mate Con Taco cruzado Fallo el Hidrocañón Qué bien Vamos con Hidrocañón De vuelta Con la Férrea Soy agua Ahí está No me quita nada Pero me deja la defensa Cuidado con esto Cuidado con el que Me dejó mucho la defensa A ver El tiene baja defensa especial Así que Aún así no lo mato Taco cruzado Mientras no me adquirico Es muy eficaz ¿Por qué? ¿Por qué es muy eficaz? Soy agua Ok Vamos a sacar a Inosuke Y que lo reviente ya Quería que lo mate A Subril Pero bueno Cola Férrea Se me olvidé del Cola Férrea No me quita una mierda No me quita una basura Seguramente están escuchando Mi voz diferente Y quiero aclarar Que es por el tema Del El tema del El auricular nuevo Porque se me rompió el otro Es el polmiricular Y nada Seguramente sea por eso Ok Carisma No sé qué cosa me dijo No voy a seguir por estas rutas Hoy va a ser un Episodio de relleno de manga O lo que sea nuevo Me refiero a estos episodios Como relleno de manga Porque es un episodio Donde solamente me centro En conseguir objetos Y combatir por gente Acá tiene que haber objetos Lo hacemos fuerte A la verga Tremendo bucazo Se me agarró ahí No sé por qué me están dando tan mal hoy Vamos a recoger estas vallas Ya que estamos Y encima Es un emulador De Gameboy O sea No me tiene Tanderman Ni un pedo Capaz Es que Muy seguramente Sea porque Prendí el celular Hace poco Porque lo dejé Cargando apagado Y bueno Muchos sabemos Que cuando se inicia El celular Ando un poco lento Mientras se está iniciando Cuarto huida Pues vallas Que esto es mierda Yo me esperaba Un De repente Que va a ser efecto Yo me esperaba Un Pico afilado Algo así Vamos a pelear contra este Porque si no Va a ser un combate doble Y no tengo ganas De hacer un combate doble A ver que me saca No me saques nada raro Por favor Absolve Vamos con Inosuke Y enfado de una Pico afilado No me tiene nada Para darle Todo apunta Que no tiene nada Enfado Cuanto le pega Le tiene que pagar Bastante Mitad de vida No le quita Mitad de vida En serio Entonces me recupero Con los restos Tres pesos Eco metálico Lo que me da Es que la defensa especial Me sigue pegando Nada El hogar mágico El hogar mágico Enfado No te confundas Es todo lo que te pido Que no te confundas Eco metálico Ok Eso quiere decir Que no me confundí Porque sigo siendo Enfado Ok Derruta Y ya el Absol muerto Y con esto va a ser A nivel 18 Y no supe Y imagino que Yorno también No, no sube Yorno En serio No sé cuánto le faltará Papá le faltan Unos 200 300 puntos Vamos Vamos a competir Contra este A ver que me saca Esperemos que no tengo Nada Nada raro Que tiene Anfaros Hostia Anfaros Vamos con paralizador Porque Anfaros Anfaros Cuidado con Anfaros Ok Menos mal Que se paralizó Vamos a ir Con Enfado De una No me lo voy a jugar Sin igual Menos mal Que gasto un turno Pero este Anfaros Como tengo algún Algún ataque tipo eléctrico Me puede llegar A reventar Hostia No le quito una basura Soy más rápido que él Bueno Está paralizado Así que tiene sentido Ya me confundí No le voy a jugar Otro enfado No te hieras No te hieras No te hieras Verga Serio ¿Cuánto le quitas? Nada ¿Qué hace? Cabezazo Golpe cabeza No va a ser Va a ser golpe cabeza Así que voy a cambiar Voy a cambiar a Gonza Que a él No le va a afectar Y voy a meter un No sé Lo que vea Vamos a cambiar a Gonza Yo creo que un Un Hidrobomba Lo mata Aunque no me lo voy a jugar Igual sea esquí adrenado Señalo ¿Cómo malgastó los turnos? No sé si tiene otro ataque Pero si tiene otro ataque Tremenda Guía de mierda O sea No en este juego Sino En este punto Gia drenado Está paralizado Derruta Gia drenado Y muerto Y no tiene nada más Tenía un ánforo solo 164 54 Perdón Giorno Sigue sin subir el nivel No sé a quien evoluciona Evoluciona Giorno Imagino que será Nivel 21 22 Más o menos Cola Skitty ¿En serio hice todo esto Para esto? Vaya mierda Una cola Skitty Y una Cuarto vida Hostia No sé cuánto tiempo llevamos Llevaremos 10 minutos Más o menos Seguramente 10 minutos Más o menos Voy a grabar hasta 30 Y si queda más cortito Pero es Lo siento Hostia No sé a que me era Gonza Cuidado con Moltres Que Cuidado Rosso Burbuja No me debería pegar mucho Tengo buena defensa especial Bueno Aún así me pega bastante Agua Ludosa Debería matarlo No tiene demasiada defensa En Moltres Acá muerto Y aparte Gonza Tiene mejor ataque especial De todo mi equipo Giorno Nivel 18 Seguí subiendo la felicidad de Giorno Que vas a necesitar Esa felicidad Para cuando seas un Walbat Y evolucionar un Crobat Mantengo a Waldo 2 Y lo reviento Pan Pan Acá hay un combate de doble Que me da un poco de miedo Pero tampoco te creas con mucho Bonsa va a subir a nivel 20 ya Ahí está Ahí está Ahí está nivel 20 El primer Pokémon En el nivel 20 Y ahorita estamos A esta piba Que de hecho Tiene un vestido verde Y en la skin Tiene un vestido rosa No sé cómo Vamos a poner Carlitox Contra Nosuke Que va a ser un buen equipo Y vamos a pegar contra esta Luchamos juntos En equipo A ver que nos sacan Mewtwo y Magme Ok 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 Vos vas a hacer Paralizador Al Mewtwo Y vos vas a hacer Ataque ocio Al Magme Barrera Ninguno de los dos fallos Por favor Otra cual viento Y me paraliza Que bien Ataque ocio Uno Y dos Ok El Magme Por lo menos Eso no puede paralizar más Porque se murió Y Nosuke Por favor No te paralices Y dale el paralizador A él Porque como no Lo paralice No sé cómo Me lo voy a hacer El paralizador Ok Se cura Con restos Paralizador Y vamos a cambiar O gente a Volcano Aunque haga viento plata Cuidado con esto Cuidado Que esto puede ser Muy Garra Metal Aquí A mí Golpe crítico encima Aquí Hijo de puta Paralizador Bien O sea que Volcano Va a ser Sí o sí Más rápido que él Y Nosuke Se pone Full Vida Lo cual va Bastante bien Y voy a ir Full Ataque Enfado Viento Plata Mete primero Viento Plata Ojalá me suba Las características Porque como me haga eso Hostia No le pego una mierda Por la barrera Garra Metal ¿Cuánto me quita? No me quita mucho Pero Creo que voy a tener Que usar una Voy a hacer un refresco Voy a hacer un refresco Porque no me lo quiero Jugar un crítico La verdad Y no puedo cambiar A nadie Porque Un Garra Metal Mata al Gengar Seguramente No sé si No creo que mate Al Al Meditate Pero Aún así Tengo leche Mumu Pero tengo que tener Agua Fresca Por acá Vamos a usar El Agua Fresca Que tengo Bastantes Acá Y metemos El enfado Con Inosuke Garra Metal Falla Menos mal Enfado Me pego bastante Y ya Ya lo matamos Ya lo matamos Pero igual No me la quería jugar Gente No me la quería jugar A que me pegue un crítico Y me mate al Volcano Que es una pieza fundamental Del equipo Joder En serio Ahí está Viento Prata Y Mortal Mewtwo Joder Tremendo En cuanto leí Mewtwo Dije Ya está Uno muere Porque encima Mewtwo Tiene Muy buena defensa En comparación De Deoxys Yo a Deoxys Me lo puedo ventilar Con Viento Plata Porque es Deoxys No tiene tanta defensa Porque es Deoxys Ataque Y que no tiene tanta defensa Pero llega a ser otro Deoxys Me hace mierda Y aparte Mewtwo Con barrera O sea Ese Mewtwo llega a tener Un ataque especial Uno muere Zigzagoon Yo tengo una super Primera Y está paralizado Vamos a jugar Paralizado Ya está Rosoblora Me debería pegarme Demasiado Ahí está No veo una mierda Paralizado Menos Como siempre O sea Le daría una valla Sidra Porque acabo de Recoger cuatro Y yo se lo voy a hacer Voy a darle una valla Sidra Porque recogí cuatro No por otra cosa Una valla Sresa Perdón Vamos con esto Ah y estoy plantando Vallas satanías Fuera de cámara Básicamente para el tema De usar el descanso Y esto me lo voy a pasar Rápido Eh no Vamos con enfado Mal de ojo Enfado Y derrotado Derruta No tengo ganas De Requestar a todos acá Vamos a combatir Contra este Y ya lo dejamos por acá Hoy es un episodio De Relleno de manga Pero bueno No pasa nada Todo esto es para que Poder hacer El gimnasio bien Es cuarto Nivel 5 Pobrecito O sea Ya era un agarre Que me va a hacer Mierda Impact run Impact run Que Nozuke creo que Incluso tiene un poquito Más de ataque especial Que ataque físico Golpe crítico Joder Pobrecito Se pasa que le saco 13 niveles Nivel 19 Nozuke Derruta Más Quirain No sé cuál es Más Quirain No me acuerdo ¿Cuál es? Ah este pibe Que me lo conocen En el primer episodio Intimidación Vamos con el patro No le va a quitar mucho Pero bueno Es agua Bueno Le quita bastante Quiero terminar esto ya Así que vamos con cámara rápida Que nos lo ventilamos fácil Rayo de olora Restos Puño de fuego Creo que fue eso Nivel 19 Saleo Impact run Placaje eléctrico Impact run Y muerto Vamos a subir el volumen Con su permiso Espero que les haya gustado el video Si es así Dejen su like Suscríbanse para más Comenten para mote Y no se olviden de seguirme en tiktok Y en instagram Nos vemos gente Chau chau Adiós